¡Suscríbete al canal! Como era nuestro olor, era ácido y metal, no consigo recordarlo aún no. Trago una saliva que sabe a guerra y la va, la traviesa directa. Unos pulmones que ya no respiran por ti. Como era el amor que sentías por mí. No consigo recordar, no consigo recordarlo aún no. ¿Qué voy a hacer con todos los abrazos que hice a medida para ti? ¿Cuándo volverás a ser quien conocí? Soy todo lo que prometí. No llegar a convertirme. Tú eres lo que nunca dijiste. Sé, sé, cómo éramos tú y yo. Fuimos lucha, fuimos paz, no consigo recordar, no consigo recordarlo aún no. ¿Qué voy a hacer con todos los abrazos que hice a medida para ti? ¿Cuándo volverás a ser quien conocí? Malditos domingos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!